Bueno, Álvaro, quiero hacerte una pregunta relacionada con el mercado de afiliados. Sé que en inglés este es un mercado bastante competido y bastante grande, y apenas en español veo que está como cogiendo más auge, que está creciendo. Pero también noto que muchas de las personas que están llevando a cabo mercado de afiliados no lo están haciendo de la forma correcta porque esperan que solamente con un enlace y con una imagen del producto vayan a conseguir una venta. Entonces, desde ese punto quiero preguntarte cuál crees tú que es la clave para hacer mercado de afiliados. Bueno, Carolina, es una pregunta bastante interesante y complicada a la vez. Pero lo que sí quiero recalcar es que lo que tú dices es absolutamente cierto. O sea, primero, los programas de afiliados no son tan populares en español como en inglés. En inglés, primero, hay mucha más oferta de productos, hay un abanico mucho más grande de posibilidades de cosas que uno quiera promocionar. Mientras que en español, si tú te vas, por ejemplo, a buscar programas de afiliados, difícilmente los encuentras. Segundo, si bien los programas de afiliados aún falta mucho por darlos a conocer en el público hispano, muchas veces que yo edito una conferencia presencial, uno dice programas de afiliados y es como si les estuviera uno hablando en chino, tal manera que es bien, bien importante que la gente se familiarice con que esto existe, que aunque uno puede ganar dinero promocionando productos o servicios de otros. Sin embargo, lo que tú dices también es cierto. Los que ya conocen que es un programa de afiliados empiezan a promocionarlo de la forma que muy posiblemente menos resultados va a tener. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente tiene un blog sobre cocina y coloca una foto de un producto de marketing y un link y cree que la gente que está visitando sus blogs o el lugar donde publicó esa foto pues va a generar ventas. Es lo que en un pasado video hablaba, tiene que haber una congruencia total entre el mensaje y el mercado al que uno está llegando. De tal manera que esta gente que tiene un blog de cocina y está promocionando productos de marketing pues obviamente no van a lograr ningún tipo de ventas. Ahora, lo otro es que digamos que sí sea el mercado adecuado, digamos que sí tienen un blog o tienen un sitio web que hable temas de mercadeo y están promocionando nuestros productos de MercadeoGlobal.com. Lo que la gente hace es simplemente colocar una tapa, coloca un banner y eso es todo lo que hacen. Cuando eso no es la mejor forma de hacerlo, la mejor forma de hacerlo es escribiendo un artículo sobre ese tema y al final colocar un artículo con ese video, con ese recurso recomendado. O como los videos que nosotros grabamos, que nosotros grabamos un video y siempre recomendamos alguno de nuestros productos o servicios de terceros. O en el caso de MercadeoGlobal, nosotros promocionamos muy selectivamente porque no promocionamos a todo el mundo productos de terceros y lo que hacemos nosotros es hacerle una entrevista a esa persona, hacerle un video a esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace que sea mucho más precualificado en el momento de llegar a esa página en donde pueden tramitar su compra. La gente cree, erróneamente, que tener un programa o promocionar un programa de otra empresa es simplemente colocar un link, una foto y ya. No. La labor de uno, cuando uno quiere hacer marketing de afiliados, es pre-vender. Y la clave acá está en pre-vender, es decir, hacer todo lo que sea necesario para que la gente cuando llegue efectivamente a la página web donde uno está tratando de vender o el producto de tercero, ya lo haya uno pre-vendido en la idea, dándoles beneficios o dándoles la importancia de por qué deberían ir y conseguir ese programa de afiliados. Una forma muy poderosa es dando, por ejemplo, un endoso o endosando un producto diciendo yo recomiendo este producto porque lo he usado, porque sé su calidad, porque sé su efectividad y porque creo que le ayudaría a esto, esto y esto. La mayoría de los afiliados promueven cosas que ni siquiera ellos mismos han probado y esto pues también es un error porque si uno, cómo va a recomendar uno algo y lograr transmitir esa idea de recomendación si uno no sabe exactamente qué es lo que uno está recomendando en últimas. De tal manera que la clave está en pre-vender preferiblemente cuestiones que uno sepa que efectivamente son de alta calidad. Pero quizás el error más graso o peor que he visto cuando trata la gente de promocionar productos de afiliados es que la gente no arma o no confecciona su propia lista por suscripción voluntaria, sino que se dedican a colocar links y links y recomiendo, recomiendo y recomiendo, pero en últimas me están mandando el tráfico a mí, pero ellos no están armando su propia lista de suscripción voluntaria. Mientras que lo recomendable es hacer, por ejemplo, una página de aterrizaje donde uno esté tratando de capturar prospectos en el mercado de uno sin necesidad de que sea para promover un solo producto. Sino, por ejemplo, si tu tema es el diseño web o, digamos, las redes sociales, cómo hacer marketing en las redes sociales, tú haces una página de aterrizaje donde llevas a la gente a que se suscriba a tu boletín por suscripción voluntaria y les vas a ofrecer un reporte gratuito, un audio gratuito, un video, cualquier cosa para que la gente se suscriba a tu lista. Y una vez ya la gente esté suscrita en su lista, en tu lista, y tú hayas empezado a alimentar y a crear valor y alimentar esa relación con esa lista, ahí sí puedes empezar a promover no solamente uno, sino múltiples productos. En últimas, esa es la forma como nosotros hemos venido operando. Nosotros nos enfocamos primordialmente en construir nuestra lista, en generarle valor a esa lista, en generar una fidelidad con esa lista, en generar confianza y credibilidad con esa lista, y en el momento en que yo vaya a promover un producto de afiliado, tengo las de ganar porque ya he prevendido, he prevendido no solamente la importancia de ese video, sino porque estoy transfiriendo, por decirlo de alguna forma, esa confianza y credibilidad que ya han depositado en mí por dar contenidos de alta calidad y están más susceptibles a comprar las cuestiones. Una de las cosas bien, bien importantes es que la belleza de los programas de afiliados es que no tiene uno que tener productos propios para ganar dinero en Internet, no tiene uno que preocuparse por cuestiones de servicio al cliente, no tiene uno que preocuparse por estar constantemente desarrollando nuevos productos. Pero todo esto es cierto siempre y cuando lo haga uno de una forma inteligente, en que uno construya una lista, construya una relación con esa lista y explote esa lista en el buen sentido de la palabra. De tal manera que creo que esto contestaría una de esas preguntas frecuentes que nos hacen muchos de nuestros afiliados o potenciales afiliados. Para aquellos que quieran profundizar un poco sobre el programa de afiliados, de hecho en MercadeoGlobal.com tenemos una categoría dedicada única y exclusivamente al tema del marketing con afiliados y los que quisieran estar interesados en promover nuestros productos y servicios, lo pueden hacer también a través de nuestro programa de afiliados y ambos links los encuentran directamente en nuestro sitio web MercadeoGlobal.com